Central FM, Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros en este lunes ya inicio de semana, mi queridísima Adriana Braniff. Lunes 13, no es de mal agüero. Mi querida Adriana, te saludo allá hasta Miami. ¿Cómo estás, Pedro? Te veo ya con tu paraguas aquí al lado porque, pues sí, te está pegando ahí por ahí, Nicolás, pero pues también pegando otra vez a Luisiana. Oye, yo esperaba que la llegada de Santa Claus fuera hasta diciembre y es que ahora Nicolás se hace presente en septiembre a mediados con esta ya tormenta tropical que ya me impactó en, bueno, ya tuvo un primer impacto en la frontera entre Texas y México y poco a poco se va degradando, pero dirigiéndose hacia donde las arañas hacen su nido allá a Luisiana, que seguramente será impactada otra vez. Lo que se espera esta semana, lluvia, lluvia, agua y más agua durante toda la semana, por lo menos aquí en el estado de Texas y en el estado de Luisiana. También va a recibir muchísima lluvia. ¿Cómo está el clima por allá en la Florida? Pues aquí también está un poco nublado, también está un poco nublado, pero nada que ver con lo que están pasando por allá con Nicolás, el Santa Claus, que en vez de traer carbón, trae agua. Sí se están haciendo inundaciones por allá en Texas. También va a impactar en Tamaulipas, Pedro. Y oye, pero es que toda la semana pasada hablamos del huracán Aida, ahí en Luisiana. Fíjate que todavía hay cien mil personas, o sea, cien mil casas que no tienen luz ahí en Luisiana y ya están esperando los remanentes de esta tormenta tropical, Pedro. Sí, qué cosa, mi querida Adriana. Ahora sí que vamos a estar sumergidos bajo el agua en estas próximas semanas. Pero bueno, pasemos a otro tema. Todo la semana, al fin de semana, pues estuvo repleto de memoriales el 11 de septiembre, este acontecimiento del que estuvimos hablando en este mismo espacio el viernes pasado, sobre lo que fue el ataque terrorista que cambió al mundo, sin lugar a dudas, con un Joe Biden que hace un memorial acompañado de Bill Clinton, de Barack Obama, los grandes nombres del Partido Demócrata, y por el otro lado, el lobo solitario del presidente Donald Trump que llega a la estación de bomberos en Manhattan de sorpresa para mostrar su solidaridad con bomberos y policías en Nueva York. Sí, y también estuvo, y lo platicamos el viernes, Pedro, estuvo también aquí en un evento de luchas muy cerca de aquí de Miami, donde me encuentro, a media hora, Hollywood se llama, estuvo de host, de animador, como sus orígenes, ¿no? Antes de ser presidente, esos eran los orígenes de George Bush, animador de eventos. Y a Donald Trump. Animando junto con Donald Trump Jr. el evento este de Vox, Pedro. Bueno, alguna vez lo vimos a Donald Trump agarrarse hasta a golpes, ¿no? En lo que era su franquicia, porque Donald Trump era dueño de la WWE. Entonces, no solamente animaba, sino en alguna ocasión se metió al ring a agarrarse a golpes con los refs y los luchadores. Bueno, a este hombre le gusta hacerla de todo. Pero bueno, varias cosas que se dan a conocer entre documentales y documentos clasificados, Adriana, que incluyen muchas cosas que nos platicas. Fíjate que algo interesante y nuevo en esta conmemoración de este evento, que es el 20 aniversario, es que se da a conocer un documento que hasta el sábado en la noche era secreto, un documento que consta de una serie de entrevistas que el FBI realiza a un saudí, un empleado del consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, por supuestamente, y no es supuestamente, está comprobado que ayudó a dos de los que secuestraron los aviones, o sea, fueron 19 secuestradores. Dos de ellos recibieron ayuda de este empleado saudí, ahí en la embajada les dio dinero, ayuda financiera, les dio alojamiento en su mismo departamento, esto días antes, días antes de que ellos abordaran uno de los aviones, justamente el que se estrella en el Pentágono. Y bueno, la pregunta que queda aquí sobre la mesa y algo que han estado pidiendo las víctimas del 9-11 es qué tanto sabía Arabia Saudita de este evento, Pedro. Y bueno, Joe Biden tuvo la presión de todas las personas, de hecho le dijeron, si no va a desclasificar al presidente los documentos del 9-11, que ni venga a las celebraciones del 9-11. Y pues así fue, se desclasificó esta parte y está un pedacito de la información de este gran misterio del 9-11, Pedro. Pues ya 20 años de lo que sucedió, pues nada cambiará la historia, ¿no? Entonces, mantener todavía documentos clasificados sobre este evento que tanto cambió la historia de la humanidad, pues suena ilógico, pero bueno, habrá muchas cosas que todavía caen en teorías de complot. Y si fue el mismo Estados Unidos quien tiró las torres o no, bueno, N cantidad de teorías de conspiración que se hacen alrededor de estos atentados del 9-11, pero que sin duda alguna pues marcaron, marcaron a todo el mundo y hubo manifestaciones de dolor. Gente que llegaba explicando que después de los atentados del 9-11, la gente todavía viajando en el metro a meses de que había sucedido, estallaba en llanto sin tener una razón más que el sufrimiento de lo que estaba pasando en la ciudad. Muchos documentales interesantes que llegué a ver, que te recomiendo uno, por cierto, que salió en Apple sobre esta conmemoración del 9-11, donde los datos son escalofriantes de este atentado que sufren los Estados Unidos en ese momento. ¿Qué tal el discurso de George Bush? Como le dijiste tú, el lobo, ah, no, el lobo solitario era Donald Trump. George Bush también dio un discurso que me pareció muy interesante, Pedro, porque lo aprovechó para, fíjate, poner el dedo en la llaga sobre los grupos extremistas violentos, no solamente en el exterior, como fue Al Qaeda y el que perpetró este atentado, sino los grupos extremistas dentro de los Estados Unidos. Y habló de este tema, que es tema central aquí en los Estados Unidos, Pedro. Oye, cambiándote de tema, Díaz-Canel, entre otros, invitado a la ceremonia del Bicentenario, de la gesta heroica. Y, por un lado, Morena, quejándose de la presencia de Santiago Abascal, el líder de este partido español, Vox. Y, por el otro lado, con la misma lengua, invitando a Díaz-Canel a que vaya a representar a los cubanos en esta ceremonia de Bicentenario en México. Francisco, francamente, la doble cara que tiene este mismo gobierno, ¿no? Sí, va a llamar, o sea, ya está llamando la atención esta actitud de invitar a Díaz-Canel, que pues hay que decir que es un represor. Hace unas semanas hablábamos, Pedro, concretamente el 11 de julio de esta histórica manifestación en Cuba, Pedro. Todos, todos los países, casi todos los países, condenaban cómo estaba este individuo, este presidente de Cuba, reprimiendo las manifestaciones. Human Rights Watch, también la alta comisionada de la UNU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, todos reclamando esta actitud represora de este país, por un lado. Y hay países que invitan, como invitado de honor, a echarse la pozoliza, el pozolo y la tostada, aquí como invitado de honor a México. El Día de la Independencia me parece total y absolutamente algo que va a levantar mucho polvo. No hay mucha lógica en un gobierno que, por un lado, invite a Díaz-Canel y, por el otro lado, la semana pasada cierra negociaciones con los Estados Unidos. Yo no sé si le informaron al presidente qué es lo que quedó Marcelo Ebrard en estas reuniones de alto nivel, pero algo que podemos informar es que no concretaron absolutamente nada en beneficio de México, que fue tan entreguista el discurso de los mexicanos hacia los Estados Unidos que las reseñas de los que estuvieron ahí es de que, pues yo creo que esto es una trampa, porque México no está metiendo las manos al fuego por sus intereses en nada. Cuando les llegaron a reclamar sobre el asunto en materia energética México y el asunto de los trabajadores, los sindicatos, México no metió ni las manos para acceder a la negociación que estaba poniendo Estados Unidos sobre la mesa. Y del otro al día siguiente, el presidente invita al presidente de Cuba. Entonces, creo que no hay una buena participación de comunicación entre Marcelo Ebrard y el presidente de la República, porque lo que se vio en la negociación o lo que se supo de esta negociación a puerta cerrada en gran medida, el comunicado de la Casa Blanca, que es el que hay que leer, porque el de Marcelo es bastante escueto, es de un México que llegó a decir, sí, señor, sí, señor, gracias, señor, hasta luego, señor. Punto. Sí, mucho ruido por dentro, pero a la hora de enfrentar los cocolazos, pues las cosas son diferentes, ¿no? Y lo vimos con el mismo presidente López Obrador, antes de ser presidente, decía que él iba a llamar a cuentas, primero a Donald Trump y luego cuando lo veía, pues le presentaba todo con charola de plata. Así es que sí, no entendemos, no entendemos los simbolismos, no entendemos cuál es la estrategia, pero eso es lo que está sobre la mesa. Y bueno, los festejos, el miércoles, los festejos pues tendremos a esta persona, que pues no será muy bien recibida, anticipo por gran parte de la población de México, Pedro. Pues muy bien, mi querida Adriana, pues estaremos al pendiente. Antes de irnos, ¿qué tal la gesta heroica que se da en este partido en los Estados Unidos involucrando un gatito? Platícanos. Ay, pues fíjate que eso fue noticia de todos los... Me llamó la atención, fue viral y fue noticia. Ya no digas en todos lados, en CNN, en todos los medios lo vimos. Resulta que hubo un partido colegial de la Universidad de Miami y ahí a medio partido alguien que había llevado a su mascota, a su gato, se cayó literal de una de las gradas y estaba colgado de las pezuñas así, como que se le iba una mano y se volvía a agarrar, haciendo un acto heroico el pobre gato. Finalmente todo el estadio ya estaba enfocado ahí, haciendo todo lo posible. Fíjate nada más cómo cae el gato y lo salva. Fíjate, ahí está la imagen. Te la dejo. Sí, y el gato lo levantan como trofeo y les pego unos arañones. Ya viste cómo cae. Oye, el gato queda como Simba, como el rey león, cuando lo agarran y lo salvan y lo levantan así entre la multitud. Pues fue, esto sí que fue la sensación, el gatito que se cayó de las tribunas, Pedro. Sí, increíble. Pues muy bien, mi querida Adriana, pues ya estaremos hablando el día de mañana más información al respecto. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés con nosotros en este canal y le invitamos a la gente a que se suscriba y a que comparta. Gracias, Pedro. A sacar el paraguas. A sacar el paraguas, mi querida Adriana. Muchas gracias. Y sí, saquenlo que si no, se mojan. Gracias, Adriana. Central FM Equilibrio